Soy Ana Queta Urte Berrión, Beochtic Orquestal en Partes. Merry Christmas and Happy New Year from Beochtic. Feliz Navidad y plospe año nuevo de parte de la familia de Orquesta de Beochtic. Esperamos que este 2015 esté lleno de tantos proyectos ilusionantes como este año que dejamos para nuestro y vuestro disfrute. L'Orquestra de Beochtic os desitja felices festes y un buen año nuevo. De la Torre Norte a Rúl de Ubezala, proyecto y tal vez nos vendrá algo de espero de un burguero y hasta el mismo salario de la Torre. Nos vemos en el próximo año. Nos vous souhaitons un Joyeux Noël y un buen año. Revisional, félicitations, 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 félicitations. Gracias por ver el video.